¿Tendremos que vivir en cuevas nuevamente? Atención con esto. Hola, gracias por acompañarme en este video. De las noticias que he leído en días pasados, una de las que llamó mi atención fue el experimento de los voluntarios franceses que vivieron dentro de una cueva por 40 días. La justificación oficial para este experimento fue analizar los límites de la adaptabilidad humana al aislamiento, informó la prensa local. Los ocho hombres y siete mujeres de entre 27 y 50 años de edad, renunciando a las comodidades del mundo moderno, sin celular, sin relojes, dormían en tiendas de campaña, generaban su propia electricidad mediante una bicicleta de pedales y con otra sacaban agua de un pozo a 45 metros y no tuvieron contacto con el mundo exterior. Un experimento interesante para ver cómo respondemos ante la pérdida del sentido del tiempo y el espacio, entre otras cosas. Este experimento arrojó datos interesantes, como es el hecho de que el aislamiento trastoca nuestras mentes. El tiempo parece transcurrir más lento. Tuvieron que confiar en su biorritmo y confiar en sus ciclos circadianos para organizar sus días. El estudio pretende mostrar que nuestro futuro como humanos en este planeta evolucionará y que debemos comprender mejor cómo nuestro cerebro es capaz de encontrar nuevas soluciones, sea cual sea la situación. Pero mira, cuando salen este tipo de experimentos hay que preguntarse por qué. Normalmente cuando empiezan con experimentos, simulacros o prácticas es porque de entrada ya se plantea un posible escenario, de lo contrario no tendría ningún sentido. Recordarán el simulacro de pandemia en Nueva York unas semanas antes de que se diera a conocer al mundo que teníamos un serio problema con un bicho. Hay muchas cosas en nuestro planeta que están cambiando a pasos agigantados. Vamos a un ritmo muy rápido. Muchas de estas cosas bien podrían orillarnos en un futuro a encontrar refugio en las cuevas profundas de nuestro planeta. No sería la primera vez. Algunos de nuestros antepasados como el Homo Erectus vivieron en estos recintos. Asimismo, los primeros Homo Sapiens utilizaron las cavernas como refugio durante el Paleolítico Superior. Hay varios vestigios de civilizaciones que vivieron en cuevas como la que podemos encontrar en Capadocia en Turquía con al menos 7 kilómetros de túneles subterráneos. Aquí una ilustración. En América, la cueva del guitarrero en Perú y de las cuevas de la sepultura en Tamaulipas, México, donde se hallaron evidencias de asentamientos humanos en estos ambientes subterráneos. Luego, a principios del siglo pasado, surgió de nuevo el interés por la arquitectura subterránea, como se puede ver en esta imagen de una revista científica de 1931. En la actualidad, desde hace ya unos años, los multimillonarios han estado invirtiendo en búnkers o en proyectos de viviendas submarinas. Y es que, en contra de lo que se pudiera pensar, las construcciones subterráneas aguantarían muy bien los desplazamientos de la corteza terrestre. Hay justificaciones válidas al respecto de irnos hacia abajo. Puede ser la falta de espacio en la superficie. Puede ser que esto obedezca al desarrollo sostenible, a la eficiencia energética, etcétera. Pero también puede obedecer a que los cambios inminentes en el planeta nos orillen a vivir bajo tierra como lo hicieron nuestros ancestros. Las películas también han tenido un papel importante a este respecto con la programación predictiva. Tan solo hay que recordar Matrix, el descenso y otras tantas que muestran que la cosa es hacia abajo, en las entrañas de la tierra. Hay que estar atentos a los nuevos experimentos que se realicen, revisar las tendencias arquitectónicas, porque allí podremos tener un vistazo de lo que podría ser la vivienda del futuro. Y sobre todo, de anticiparnos a los porqués. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.